Creo que va a ser un buen partido, es importante saber que necesitamos los tres puntos, seguir mejorando e imponernos en casa. Bueno, creo que va a ser algo bonito volvernos a encontrar con Jamal, el año pasado tuvimos una buena relación, entonces creo que va a ser algo bonito para él regresar a Orlando y para nosotros volver a enfrentarlo. Creo que es una de las semanas más importantes del año, lo sabe el equipo, lo sabemos todos, creo que es ir paso a paso, enfocarnos en el partido el miércoles, salir en casa, hacer las cosas de la mejor manera y sabiendo que tenemos que ganar. Entonces vamos paso a paso, pero primero tenemos a Montreal y ahí ya veremos qué viene.